Música Nos encontramos en la Gobernación Provincial de Petorca donde se está realizando en este momento una reunión donde asiste el Subsecretario de Minería la Diputada Andrea Molina, el Gobernador de la Provincia de Petorca y al menos 50 mineros o pirquineros o pequeños mineros de la Provincia de Petorca le invitamos a revisar la siguiente nota porque conversamos con las autoridades y también con un representante de los mineros Comenzamos con el Subsecretario la visita a la Provincia de Petorca con los mineros y esta reunión Subsecretario Bueno, hoy día hemos tenido una reunión muy productiva con todas las asociaciones de mineros de aquí de la Provincia de Petorca hemos estado trabajando con ellos también hemos recibido gente de San Felipe, de Los Andes, de Putaendo haciendo un trabajo de equipo para desarrollar la minería en la región estamos muy contentos adicionalmente hemos entregado 64 millones de pesos en programas de fomento incluido un camión, incluido equipamiento que vamos a desarrollar a los pequeños mineros también con programas de fomento, de exploración en que ellos están también asociándose y pudiendo desarrollar sus distintas tareas y por último hemos entregado créditos por más de 250 mil dólares un crédito enorme que le hemos estado dando a faenas que tienen la capacidad de poder generar ese capital de trabajo para poder tener el crédito y poder desarrollar su minería en adelante estamos muy contentos porque esto es un paso enorme para poder impulsar la minería aquí en la provincia Comenzamos con el Gobernador con respecto a la visita al Subsecretario Gobernador y a esta reunión con los mineros Bueno, importantísimo en el marco de lo que hemos estado trabajando como gobernación junto a los pequeños y medianos mineros de la provincia en torno a generar espacio de conversión con las autoridades que toman decisiones y que tienen la posibilidad de poder gestionar recursos y tú has visto acá, Ibsen, el marco de alegría con que los mineros han recibido el apoyo que a través de los programas PAMA se han podido entregar cheques de inversiones, de capacitación también y eso es lo importante, aquí hay un trabajo mancumulado entre las autoridades tú ves también que la reunión que se realizó al principio antes de la premiación o antes de la ceremonia de certificación tiene que ver con el avance que se está haciendo en el poder de compra minero en materia de seguridad, por lo tanto hay mucho que avanzar, mucho que trabajar y el trabajo de la unidad, de respeto mutuo y decirse las cosas a la cara en forma respetuosa es importante y eso hemos marcado a través del gobierno provincial y a través de los parlamentarios, en este caso la diputada Molina que nos acompañó y es su secretario de minería, así que muy contento como gobernador provincial porque ya nos vamos corriendo, nos vamos corriendo a Santiago a las 3 y media tenemos una reunión para ver el poder de compra minero junto al vicepresidente del AMI y esperemos que se pueda materializar y traer respuestas concretas y precisas para la pequeña minería de la provincia Bueno, yo les comentaba que esta reunión es tremendamente irrelevante, importantísima dado que nosotros hemos conseguido muchas cosas que no se habían conseguido nunca para la zona tenemos un FNDR con casi 3.000 millones, tenemos el Fondenor donde somos una de las pocas comunas que es parte del Fondenor cosa que no había ocurrido jamás y ahí está la Ligua, está Cabildo, está Petorca, está Nogales que estamos peleando porque queda adentro y hoy día por primera vez realmente tenemos certeza de que vamos a tener un poder de compra en la zona tenemos reunión con el vicepresidente del AMI en unas horas más y vamos a estar aquí con nuestros mineros trabajando en conjunto hasta ha sido una pelea tremendamente larga, la vamos a seguir dando hasta que lo consigamos pero creemos que vamos por un muy buen camino y aparte de eso estamos viendo los beneficios que están recibiendo todos nuestros mineros a través del PAM Alcalde, la visita del subsecretario, la reunión con los mineros, sus conclusiones Bueno, siempre va a ser importante, cierto, reunirse a este nivel el subsecretario ha tenido la gente que dice venir a la provincia de Petorca específicamente en este caso, cierto, a dar algunas explicaciones respecto del poder comprador lo que tratamos en forma genérica porque de ahora nos vamos a una reunión a Santiago con el vicepresidente donde creo que se va a zanjar el tema del poder comprador que ha llevado muchos años, digamos, trabajando en este tema La importancia es que a través, cierto, del proyecto PAMA se han inyectado a los pequeños mineros y en el caso nuestro a la Asociación Gremial de Mineros de Petorca recursos para la compra de un camión que mucha falta le hacía, incluso nos hayan pedido, digamos, la colaboración a nosotros y bueno, y para los demás ciertos particulares también y otras minas también el gobierno a través del subsecretario ha inyectado estos recursos Se habló de seguridad minera y creo que en esto debemos ponerle hincapié en que no solamente, cierto, se le debe al pequeño minero enseñar o preparar a través de algunos cursos cómo debe protegerse, cierto, su integridad física o su vida sino que también debemos luchar porque se le inyecten recursos para preparar sus minas porque es justamente lo que no tienen Así que, bueno, yo creo que ha sido bastante importante estamos contentos en esta primera etapa y ahora vamos a ver qué sucede en Santiago con el vicepresidente y ojalá que podamos zanjar ahora ya qué pasa con el poder comprador, digamos, para la provincia de Petorca Comenzamos con don Rubén Salina Minero que estuvo presente en esta reunión con el subsecretario las conclusiones en general de ustedes como mineros de la provincia Bueno, se agradece, digamos, el gesto que ha hecho el subsecretario con el aporte con respecto a la ayuda a la pequeña minería que se traduce en los programas PAMA pero yo en la sala plenaria he hecho unas propuestas que tienen que ver con finalmente que se diga si realmente vamos a tener una planta de procesamiento de minerales para la pequeña minería, sí o no que es un tema que ha estado pendiente no solo de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores se ha comprometido el Ministerio de Minería se ha comprometido la vicepresidencia NAMI en aportar recursos para, digamos, constituir la planta pero hasta el momento eso sí que veremos y no hemos tenido una fecha de respuesta lo segundo tiene que ver con los programas de ayuda para pequeña minería que son insuficientes, se dijo acá y no solo es suficiente, sino que además son concursables y la propuesta nuestra ha sido de que estos sean permanentes en el tiempo lo tercero tiene que ver con la acumulación de expedientes para abrir una faena minera que pasan 3, 4, 5 meses y el pequeño minero tiene que estar siempre esperando que Senna Geomin le apruebe el proyecto de apertura de faena y nosotros le hemos dicho al subsecretario que tiene que instalar más gente y lo otro tiene que ver con una subsecretaría de minería esto es impresentable en estos momentos tenemos un Ceremi que es Ceremi de la quinta región de la sexta y de la región metropolitana y nosotros estamos diciendo ya y lo hemos dicho hace 4 o 5 años atrás que nosotros necesitamos un Ceremi para nuestra región la quinta región se está transformando en una de las regiones más productivas del país y en pocos años más va a ser la primera región productora de cobre y por último una reflexión creemos que no hay una política clara definida o una columna vertebral con respecto al desarrollo de la pequeña minería en Chile aquí el Estado generalmente ha apostado a la gran minería pero la pequeña, la mediana minería está muy abandonada no existe una política clara y hay que decirle a la gente de que quien inicia todo tipo de faena minera es el pequeño minero el que catía, el que busca el que busca el afloramiento el que hace trabajo el que invierte el que hace los caminos entonces yo creo que aquí estamos fallando y no se condice con ser el primer exportador y el primer productor mundial de cobre aquí hay una falla estructural de una visión y falta de política clara con respecto a la pequeña minería en el país pero ahí están las palabras de autoridades diputados y representantes de los mineros de la provincia de Petorca que sostuvieron una reunión con el subsecretario de minería donde impusieron la problemática justamente que tienen los mineros de la provincia de Petorca sobre todo el poder comprador minero para ITV Canal 2 Ricardo Aguilera en las cámaras y en las notas Ibsen Jara de la Fuente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!